...como para estar con ustedes viendo los partidos, pero hoy por hoy quiero que interpreten esto y que se haga también, ahí sí que a través de los resultados que ustedes puedan decir que es cierto dentro de un tiempo no muy largo. Y tal vez no es cuestión de que vamos a hacer o que, como para que nos convenza, si nosotros estamos convencidos. Si hemos esperado varios años, yo sí les prometo, y no es dinero mío, yo siempre he dicho en las inauguraciones no es dinero mío, es dinero del pueblo, porque lo que vamos a demostrar nosotros es la voluntad política para ejecutar este proyecto. ¿Serían capaces ustedes de darnos seis meses para la inauguración de su proyecto? Si han esperado diez, doce años o más, nos podrían dar seis meses y vamos a iniciar lo antes posible. Tal vez si yo empiezo a tocar los temas para que nos puedan entender, tres tapos de más, pero el compromiso es esto. Y yo creo, miren ustedes, yo siempre he dicho, yo creo que también en esto tenemos que ser un poco conscientes. En mis intervenciones he dicho, primero confiar en Dios, que todas las cosas se den ahí como hemos estado, digamos que no exista ningún fenómeno natural, que se yo, y las cosas se van a dar primero Dios. Pero no, no, yo quiero también involucrarme con ustedes. Y primero Dios, en seis meses, estoy ahorita contándoles, ya octubre ya se nos fue. Tenemos noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Y primero Dios, tenemos.